Las colombianadas que también nos acompañan y como es costumbre siempre los fines de semana, Luisita Arangel viene con poderosa cartelera recomendada, tanto en el cine grande como también en los portales donde existen series. Mira, viene Asteroid y viene The Boogeyman, entre otras cosas. Bienvenidos a Film de Semana. Iniciamos este listado de recomendados con No Heart Feelings, donde Jennifer Lawrence regresa como productora y protagonista de esta super comedia. La historia comienza cuando Maddie, interpretada por Lawrence, descubre que su exnovio Gary está remolcando su automóvil, lo que le impide ganar dinero con su trabajo como conductora de Uber. Sumado a esto, Maddie está pasando por una mala racha en su vida. Después de la muerte de su madre, terminó quedándose en su ciudad natal, viviendo en la misma casa en la que creció. En general, está contenta con eso, excepto por el hecho de que el IRS está detrás de ella y los vacacionistas ricos están comenzando a poblar su hogar. Después de encontrar un anuncio en Craigslist, en el que una pareja adinerada está en búsqueda de una mujer joven que salga con su hijo Percy, quien pronto irá a la universidad a cambio de un auto Buick Regal. Ahora, ella tendrá que seducir al joven, pero este resultará ser un desafío mayor de lo que esperaba. Y el tiempo se acaba. Ella tiene un verano para convertirlo en hombre o perderlo todo. No Heart Feelings está disponible ahora en cine. Sí. Date him. Date him hard. I'll date his brains out. He volunteers at the animal shelter. Hi. Mind if I touch your wiener? What? Your dog. How about I give you a ride home? Um, this isn't the way to my house. It's a shortcut. You're my hostage. What you got down there? Something for me? Why? You tried kidnapping me! You're 19. Grow up. This kid is unfuckable. Have a drink together. He'll have a Long Island iced tea. This is the worst iced tea I've ever had. Dance parties. I just don't know what to do. I just know my mom would have wanted me to save the house. I was probably just nervous. Why don't you loosen them up? We can go skinny dipping. What about sharks? Men here. Jellyfish? Not this season. It's really the lack of lifeguards. Just get the fuck in here right now. Okay. I'm just a bit of a romantic. He's actually really sweet. The best part about getting older is not giving a fuck what people think. I'm an adult now. I can make my own decisions. That's good. You want to save her? Save her. Come on. You're getting out of here. You don't belong here. Don't touch me. Get away from her. Stay. Oh, shit. Oh, fuck. We should go. Maddie, you can't outrun the cops. I can't lose my license. And this is a great news for the director Wes Anderson, who has managed to atrapar a sus fanáticos a través de historias con imágenes vibrantes y narraciones inmersivas que tienen el poder de teletransportarse a su mundo. Se trata de Asteroid City. Los críticos dicen que la película tiene el potencial de ir más allá de lo que han visto antes. Esta es la undécima película del director y acá están todos los detalles. Scarlett Johansson, Tom Hansen, Jeffrey Drive y Margot Robbie son algunas de las estrellas que protagonizan esta película. Ambientada en 1955, la trama sigue a un grupo de estudiantes y padres que se dirigen a una ciudad desértica ficticia para una convención académica. La idea es unir a las personas a través del descanso, la recreación, la competencia académica y otras actividades de entretenimiento. Pero esta apretada agenda se verá interrumpida por eventos no especificados que cambiarán el mundo y la vida de las personas, en particular de los asistentes a la convención. Como es de costumbre, en las películas de Anderson, Lozette son ficticios. La película se grabó en diferentes lugares de España. Asteroid City está disponible en cines. Vamos a decir que ella está en el cielo, que no existe para mí, por supuesto, pero eres Episcopalian. En mi soledad, he aprendido a dar la confianza completa y sin preguntar la confianza a las personas que me amo. No sé si eso incluye a ti, pero incluyó a mi hija y a tus cuatro hijos. A veces creo que me siento más en casa, fuera de la atmósfera de la Tierra. Oh, wow. Me, too. Están extraños, ¿no? Están hijos. Comparados a las personas normales. Sí, es correcto. Es verdad. Y si te gusta el terror, llega The Doogie Man. Es una película de hechos sobrenaturales basada en el cuento de 1973 del mismo nombre del escritor Stephen King. La estudiante de secundaria, Sari Harper, y su hermana pequeña, Sawyer, todavía están conmocionadas por la reciente muerte de su madre en un accidente automovilístico. Devastados por su propio dolor, su padre, Will, terapeuta de profesión, no les brinda el apoyo ni el afecto que intentan reclamar de él. Cuando un paciente desesperado aparece inesperadamente en su casa pidiendo ayuda, trae consigo una entidad aterradora que se aprovecha de las familias y se alimenta de su mayor sufrimiento. Este hombre, llamado Lester Bullings, va en búsqueda de ayuda debido a una creencia de que Boogeyman lo está aterrorizando al matar a sus tres hijos. Cada una de sus muertes estuvo rodeada de factores igualmente misteriosos, asegurando que cada uno de sus hijos había gritado Boogeyman cuando los acostaban en sus camas las diferentes noches de sus muertes. De Boogeyman puedes disfrutarla ahora en cines. No, 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 no. It's all just in your head. Katie, there's something in my room. ¿Puedes creerme? ¿No puedes creerlo? No hay una cosa como monstruos. Tienes que creerlo. Estoy serio, Sawyer. Tienes que ser alone. Ustedes están en estas manifestaciones. ¿Qué es esto? Es lo que viene para los niños cuando no te preocupes. ¡Papá, tienes que escucharme! Bien, estoy escuchando. Señorita, déjame manejarlo. Y ya sabes cuál es el plan perfecto para este fin de semana. Yo soy Luisa Rangel y esto es Frión de Semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!